El Norte del Océano Atlántico Su ubicación y trayectoria no representan ningún tipo de riesgo para la península de Yucatán. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 65 km por hora y avanza al norte a 13 km por hora. A la fecha se han presentado además en el Atlántico Alberto, Beryl, Chris y Debbie, de los cuales ninguno ha representado riesgos directos para la península de Yucatán. El pronóstico correspondiente para 2018 es de 14 sistemas tropicales, de los que ya se presentaron 4, de los cuales 7 serían tormentas tropicales y 7 huracanes, de los cuales 4 podrían ser categorías 1 y 2 y 3 más de categorías 3, 4 o 5, de acuerdo con la escala Zafir-Simpson. ¡Suscríbete al canal!